Como ya sabe toda la población de ambos Laredos, la campaña de prevención y diagnóstico oportuno de cáncer de mama se lleva a cabo aquí en la Secretaría de Salud y en todos los hospitales de aquí de esta ciudad permanentemente, ya sea a través del IMSS, ya sea a través del Issste, o en este caso a través de la Secretaría de Salud. La campaña predomina más sobre todo en el mes de mayo, que es el mes de la mujer, y en octubre, que es el mes de cáncer de mama. Los hospitales están abiertos para todas las poblaciones, en este caso, como mencionaba, derechohabientes tanto del IMSS, del Issste o de la Secretaría de Salud. Entonces, lo primordial de todas las instituciones es hacer un diagnóstico oportuno, detectar a tiempo el cáncer de mama y poder darle un pronóstico favorable a nuestra paciente. Así que, pues estamos invitando a toda la población, ¿verdad?, de ambos Laredos a que acude a realizarse la mastografía. En caso de que salga positiva, y hablamos de positiva, cuando encontremos alguna lesión detectada en la mastografía, hacerle un complemento como es el ultrasonido mamario para corroborar si la lesión que estamos detectando es una lesión quística, es una lesión sólida, o en su caso, tenemos una detección de un cáncer de mama. Y esto puede ser en forma oportuna para que pueda ser manejada, ya sea, en este caso, de hallazgos benignos por el ginecólogo o en caso de que sea un cáncer, ¿verdad?, lo pueda manejar cirugía o el oncólogo quirúrgico.